Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. No todas las ciudades, ni todas las provincias, tienen la satisfacción y viven un momento histórico como el que estamos viviendo hoy aquí. ¿Cómo se logran estas cosas? Varios aspectos a tener en cuenta. Primero, estabilidad política. La estabilidad política lleva a la estabilidad jurídica o a la previsibilidad jurídica. La previsibilidad jurídica lleva a la seguridad económica. Y la estabilidad política, la previsibilidad económica y la seguridad jurídica le dan al sector privado, a los empresarios y a los inversionistas la decisión y la tranquilidad de llevar adelante una inversión de estas características. Una inversión de estas características, de cerca de 20 millones de dólares. No se hace con gobiernos que cambian permanentemente las reglas del juego. No se hace con gobiernos, ya sean municipales o provinciales, que estorban, que complican, que molestan a quienes quieren invertir. Estas inversiones se hacen cuando quienes tienen que tomar la decisión de estas características saben que van a tener reglas del juego claros, que van a tener transparencia y que esta inversión va a ser recuperada, va a ser mantenida en el correr del tiempo. Sentámonos orgullosos de esta obra, sentámonos orgullosos de nuestra capital, sentámonos orgullosos de nuestra querida provincia. Y esto marca claramente que si todos los rionegrinos y las rionegrinas del sector privado y del sector público trabajamos coordinadamente y seriamente como los hemos hecho aquí, estos son los resultados, que es el beneficio de todos. Beneficio de la provincia, beneficio de los trabajadores, beneficios empresariales, jerarquía, jerarquía, importancia. Así que muchísimas gracias, Francis, y a todos los accionistas, a toda la gran familia de Casino del Río, de vos hasta el último a la última trabajador, por todo lo que hacen en toda la provincia, todos los días del año, no sólo en las actividades, sino en la responsabilidad social y empresaria que tiene la empresa, que permanentemente está colaborando con distintas actividades benéficas en toda la provincia. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.